Saludos, soy Lorraine Jones Molina, soy la directora y guionista del cortometraje Alma. Esta historia está inspirada en hechos reales y trata sobre el tema de la violencia de género. Puedes ver este corto en el Luska Fantastic Film Fest a celebrarse desde el 20 hasta el 27 de octubre en Caribbean Cinemas de Plaza Guaynabo. Espero que lo disfruten.